Empezamos. Hola Félix, que vienes del IES Vega del Turia con un proyecto de la red, de la red de escuelas promotoras de salud, y aprovechando que eres nuevo en la plaza, te pedimos que nos digas cómo trabajar, si hay algún secreto para trabajar la actividad física y a la vez disfrutando. Pues así tendría que ser siempre. Yo creo que el primer punto es la motivación. Si conseguimos saber cuál es la motivación de los alumnos, conseguimos que disfruten. No se les puede imponer una actividad física obligatoria ni totalmente dirigida como se ha hecho años atrás. Creo que hay que partir de sus intereses y a partir de ahí que ellos te pidan qué deporte quieren hacer. Se les puede incitar, se les puede dar herramientas para que lo consigan, pero tienen que ser ellos. Un claro ejemplo que ha pasado en mi instituto fue los deportes olvidados. ¿En qué consiste? Pues consiste en una mesa de madera que se utiliza para picnic, donde la gente come y se sienta. En verdad es una mesa ping pong. Lo que hacemos es arreglar esa mesa, darle un uso, comprar una red y conseguir que los alumnos salgan casi antes de que toque la sirena para jugar a ese deporte. No solo eso, sino que nos damos cuenta que tal es la afición que el equipo directivo compra dos mesas más de este día. Hemos conseguido, aparte de sus intereses, que disfruten en el recreo y cualquier persona puede hacer deporte y ser feliz. Eso puedo comenzar. Muy interesante. ¿Quieres decir algo más? Pues no. Venga, gracias.